LARGARON EL PREMIO ESPECIAL SEBIJALO, SALEMOS JUNTOS, TRATA de hacer la delantera el 7, pequeña ventaja sobre el 6, a su costa de interior se viene desempeñando el 2A, en línea con el 3, por dentro queda el 2, más abierto el 8, los competidores recorren ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, domina el 2A, saca ventaja sobre el 7, el 6, por dentro carga el 3, más abierto lo viene haciendo el 8, gana terreno por dentro el 2, frente a la señal de los 600 metros, el 2A como puntero acciona con ventaja sobre el 6, el 3 por dentro queda el 2, más abierto el 7 con el 8, últimos 350 metros de carrera, siempre el 2A marcando el camino, acciona con ventaja sobre el 2, el 3, más abierto se viene desempeñando el 8, gana terreno el 7, por dentro queda el 5, últimos 120 metros de carrera, el 2A se va afianzando en la vanguardia, va estirando la ventaja sobre el 8, por dentro la tercera posición para el 5, últimos 50 metros de carrera, el 2A corre firma en la vanguardia, pocos metros, se impone el 2A con apreciable de ventaja sobre el 8, el 5 y cruzaron el disco.